Hola traders, les quiero compartir un método de aprendizaje que les puede servir para aprender más fácil hacer trading. Yo no seguí esta metodología, recientemente la acabo de descubrir, pero al investigar más a fondo me di cuenta que es muy similar a lo que yo pasé. Ustedes ya saben que en algunos videos les he comentado que toqué fondo y tuve esa especie de click, y después de eso, una de las primeras cosas que hice fue repasar todo lo que yo creía que ya sabía, y ahí me di cuenta que me hacía falta muchas cosas por aprender y por investigar. En fin, hace unos días me saltó la publicidad en un video de YouTube sobre un tal Jim Quick, una persona que tiene una gran memoria y capacidad de aprendizaje. Me dio curiosidad porque compartimos el mismo nombre, así que me quedé viendo la publicidad. Y es una de esas publicidades que dura entre 5 minutos, pero ahí estaba yo, prestando atención, y resulta que hablaba de un método llamado DADA, para poder tener un mejor y más rápido aprendizaje. Las cosas que explicaban el anuncio me parecieron bastante interesantes, porque de alguna manera es lo que yo hice para poder entender mejor al trading, a excepción de la última parte que es lo que estoy haciendo hasta ahora, pero me doy cuenta y puedo corroborar que también funciona y que gracias a ello yo sigo aprendiendo. Les digo esto porque no es algo que yo haya inventado, pero casualmente JV acabó un proceso muy similar, así que si ustedes gustan investigar más sobre este método, pueden buscar información en internet al respecto. Muy bien, ahora les voy a explicar en qué consiste el método DADA y cómo aplicarlo al trading. D. De desaprender u olvidar. Debemos vaciar nuestra mente, estar abiertos a nuevas ideas y como siempre sacar nuestras propias conclusiones. Esto incluye mantener nuestra mente abierta a nuevos conceptos. Por ponerte un ejemplo muy sencillo, tú no sabes que es un soporte y una resistencia, pero sí lo conoces por el término suelo y techo. Pero cuando escuchas a alguien que menciona soporte o resistencia, tú no quieres aprender. Te cierras y piensas que no sirve porque no utiliza los mismos nombres que tú aprendiste y ni siquiera te preocupas por aprender esas nuevas variaciones de nombres. También incluye olvidar. Y no, no es olvidar lo que sabemos y hemos estudiado antes, sino olvidar nuestras preocupaciones o nuestros problemas y focalizar toda nuestra atención a la lección que estamos aprendiendo. No tenemos por qué estar pensando que en dónde conseguiremos 10 dólares, que tengo que ir al supermercado a comprar, que tengo que conseguir mi pirámide. No, nada de eso. Las preocupaciones o cualquier otra cosa que nos distraiga debemos de dejarlas de lado. Debemos de enfocarnos en lo que estamos aprendiendo y prestarle atención. Y por último, olvidar tus limitaciones, tus creencias o tus paradigmas. Por ejemplo, lo típico, que binarias son estafas, que solo vas a perder tu tiempo, que solo el 5% de personas se vuelven rentables, que no perdes los miércoles, que no perdes los viernes ni los lunes, que no perdes el fin de mes, del inicio del mes, que el OTC estafa y es manipulado, etcétera, etcétera, etcétera. Una gran cantidad de paradigmas y limitaciones que se nos meten en nuestra cabeza de alguna manera. Olvidemos todo eso y enfoquémonos en aprender y en practicar. Debemos saber que eso que estamos estudiando nos hará superar todas esas barreras que otras personas han metido en nuestra cabeza. Por ejemplo, yo me había mentalizado tanto que los miércoles de noticias no debía operar, que era un día muy malo y siempre que lo operaba, lo perdía. Y opté por no operar mejor esos días. Y los miedos y limitaciones de otros se habían vuelto mis miedos y mis limitaciones. Hasta que dejé de pensar en los miércoles con miedo y los vi como un reto, que simplemente tenía que aplicar la misma paciencia y disciplina que todos los demás días y pues así de fácil me di cuenta que no tenía nada que temer. A. De actuar. No nos sirve de nada simplemente estar sentados frente a la pantalla viendo las clases. Nosotros tenemos que actuar, tenemos que tomar iniciativas, tenemos que tomar apuntes, tenemos que hacer preguntas. Por ejemplo, siempre en cada video les digo que si tienen dudas, déjenla en los comentarios. Yo siempre me paso por ahí contestando o si no pueden unirse al salón de clases y hacer sus preguntas ahí. Ahora hay una frase que me gustó mucho que dice el aprendizaje no es un deporte para espectadores y el trading es exactamente de la misma manera. No importa que sepas toda la teoría, debes de llevarla a la práctica y con una sola vez que practiques no quiere decir que ya vas a ser rentable. Mientras más activos seamos en nuestro aprendizaje, más aprenderemos. Ahora para enfocar esto al curso que yo les estoy compartiendo o para cualquier otro curso que ustedes estén siguiendo deben de tomar notas, anotar sus dudas y preguntarlas. Si el tema les pareció importante no sólo se queden con lo explicado, vayan y busquen fuentes de información y lo que siempre les recomiendo después de aprender algo vayan al gráfico, busquen lo que han aprendido. No tienen por qué hacerlo en tiempo real, simplemente retrocedan en el gráfico y traten de comparar lo aprendido teóricamente con la práctica y así poder hacer bien esa conexión teoría práctica. Recuerden que el trading es un 30% teoría y un 70% práctica. También recuerden que el trading no es sólo un tema, el trading envuelve todos los temas y nosotros tenemos que aplicar todos nuestros conocimientos. No basta con aprender sólo, por ejemplo, soportes y resistencias. Tienes que saber leer todo el contexto. No basta con aprender sólo patrones de velas, tienes que aplicarlos en todo el contexto. Y con contexto me refiero a la estructura del mercado, que si hay un soporte fuerte, que si la tendencia es débil, que si se formó un patrón de velas, que si sería una figura de chartista, en fin, es la mezcla de todo nuestro conocimiento. D. De decide. Debes decidir el estado de ánimo que vas a tener mientras estás estudiando o practicando. Ese estado de ánimo llega a afectar nuestra mente y nuestro cuerpo. Si estás aburrido, no vas a prestar atención ni en tu aprendizaje ni durante tu análisis. Si estás triste, estarás pensando en otras cosas que distraerán tu mente. No dejes que tu entorno manipule tu estado de ánimo. Debes de tener una buena psicología y disciplina para poder separar tus estados emocionales al momento de estudiar y analizar. Debes ser tú quien tiene el control. Para aprender, debemos intentar crear estados de alegría, curiosidad y fascinación. Como cuando eras pequeño y aprendías algo nuevo, algo que sentías que era mágico. O, por ejemplo, cuando estás aprendiendo algo que te va a dar dinero y ya no vas a tener que trabajar más de ocho horas y vas a poder estar con tu familia, vas a poder estar en tu casa trabajando tranquilamente. Algo así, ¿no? Con esa emoción, con esa alegría, con esa curiosidad y con esa fascinación, debes de estudiar el training. A de Alecciona. Enseña lo que sabes, enseña lo que aprendes. Imagina que estás en la escuela y te toca hacer una presentación con las cartulinas y todo. Seguramente, si eres un buen estudiante o si de esa presentación depende un gran punteo, tú estudiarás de otra manera. Tomarás mejores apuntes y te prepararás más para las preguntas que te podrían hacer. Enseñar es aprender dos veces. Repites las cosas que sabes y se te van profundizando cada vez más. ¿Y dónde puedes enseñar? Pues, ahí tienes el salón de clases donde puedes ayudar a otros treas que tienen sus dudas, sobre trazos, sobre sus errores, etcétera. Tú puedes ayudar y sin miedo. Si te confundes está bien, no pasa nada. Hay más treas que se darán cuenta y también ayudarán. Pero obviamente no vayas a ayudar en cosas que no conozcas. Es por eso que debes de estudiar como que si fueras a enseñarle a alguien para estar más seguro de lo que estás haciendo. Muy bien, esto sería el método Dada. Como les dije, a principio sin darme cuenta, seguí esos pasos. Incluso la parte de enseñar, aunque claro, ya lo hice después de que conocía las cosas, pero de todas formas me ha servido bastante. Es una experiencia muy buena. Tener que recapitular todo lo que sé, repetirlo constantemente, me ayuda muchísimo a seguir formándome. Incluso sigo aprendiendo para mejorar personalmente y también para poder explicarlo más adelante. Así que si ustedes gustan, pueden enfocar su aprendizaje de esta manera. O si van a dar un repaso a las cosas que ya saben, también pueden hacerlo de esta forma. Y quizá eso les permita ver desde una perspectiva diferente y entender más ciertos temas. Y bueno, si tienen alguna duda, déjenlo en los comentarios, yo les estaré respondiendo. Como siempre, cuídense, nos seguimos viendo.